A veces la historia no reconoce. Hemos dado tanto que si nos pusiéramos frente a frente a medir con una vara justa cuánto hemos dado y cuánto hemos tomado, nos daríamos cuenta que estamos a mano. ¿A mano? Estamos a mano. Yo diría que a veces se nos dice, por ejemplo, a la semana pasada había un conversatorio en el Ministerio de Cultura con la Feria del Libro y la pregunta que le hicieron a tres personas, escritores, dicen ellos, incluyéndome a mí, que no soy un escritor, ¿qué hemos dado en términos de identidad nacional y en términos de cultura nacional? Entonces, a mí me parecía que la pregunta estaba mocha, ¿no?, cortada. Lo que hemos dado es a todos los niveles. Hemos dado identidad nacional, hemos dado cultura, pero también hemos aportado quintales y quintales de oro para que la sociedad dominante de este país se eduque. Y eso es bueno conocerlo, ahora que hablamos de eso, quintales y quintales de oro. El negro, el afroecuatoriano o el negro esmeraldeño, ¿ha aportado, pues, económicamente dentro de estos procesos históricos en los que quizás no aparecen? Pues, a eso vinimos, ¿no? O sea, a eso nos trajeron, ¿no? Eso fue este proceso tan terrible que significó, pues, la esclavización. Es una palabra que yo la uso cada vez menos y menos porque estoy más interesado en construir lo que hemos dado, lo que hemos aportado, nuestros saberes, nuestros haceres, ¿no? O sea, cada año se publica un libro de los saberes de esta comunidad. Pero se va dejando de lado, y yo creo que ahora ya es casi voluntario, de mi parte por lo menos, todos estos aportes económicos que hemos dado, ¿no? Yo recuerdo que hay una comunidad pequeña en esta provincia que se llama Playa de Oro. Yo creo que cuando se cruza la historia de Playa de Oro con la independencia del 10, con la represión de Toribio Montes, con todas esas cosas, uno descubre que esa gente que todavía están queriendo construir una pequeña escuelita, le dieron casi 1.200 castellanos de oro cada año para que el poder pudiera, como digo, educarse, formarse y armarse. Y eso estoy hablando de la gente más humilde de esta provincia. ¿Qué era Playa de Oro? ¿O qué ha significado, o qué debe significar Playa de Oro para la provincia de Esmeralda dentro de la historia? Pues, yo reivindico siempre que soy norteño, soy del norte, me pertenezco al norte, no soy de la ciudad de Esmeralda, ni de la Esmeralda central. Y eso para mí tiene una connotación de que también es como una imposición, Esmeralda se ha dividido en el norte, en el centro y en el sur. El norte de Esmeraldas es como la raíz central de la africanidad, de la africanía de esta provincia, ¿no? O sea, después de los movimientos cimarrones que terminan por el 1630, se inicia un proceso de esclavización en el norte y se fundan varios reales de mina. Reales de mina que eran muy, muy importantes para la economía del país. Y también un poco de Colombia, lo que en aquel tiempo era Nueva Granada. Esos reales de mina votaban, como digo, miles y miles de castellanos de oro, porque en ese tiempo no había billete. Entonces el valor, las transacciones, la educación en Europa se pagaba con oro, oro que salía de las minas. Y los reales de mina de Esmeralda aportaron, como digo, muchos, muchos castellanos de oro. Eso es lo que hemos dado. ¿Cuánto hemos recibido? Pues yo diría que muy poco, ¿no? En términos de compensación, en términos de reparación histórica, en términos de resarcimiento a todo el daño que significó la diáspora, hemos recibido muy poco, ¿no? Yo creo que la exclusión, la segregación social, aclaro, la segregación social sigue estando vigente como un instrumento para sacarnos, ponernos de lado, para mermarnos, minimizarnos. Pero yo creo que hemos recibido muy poco en comparación a lo mucho que dimos. Ajá. Ahora, Juan, dentro de las investigaciones, yo quiero, porque aquí tenemos algunos libros, dentro de lo que usted ha hecho y se ha preocupado por la parte oral, hay un libro que llama Los Guardianes de la Tradición, Compositores y Decimeros. ¿Qué tan importante ha sido el aporte del pueblo negro, del pueblo afroecuatoriano, afroesmeraldeño, dentro de esta parte? Usted dice Los Guardianes de la Tradición, Compositores y Decimeros. Pues la teoría siempre ha sido de que la cultura afroesmeraldeña se ha canalizado por dos vertientes, por dos grandes ríos, ¿no? Un grupo que ha escrito, Estupiñambás, Adalberto Ortiz, Preciado y otras personas que han logrado poner por escrito, pues, esta visión del esmeraldeño, ya sea costumbrista, ya sea poética. Pero ha habido otro grupo de gente que ha seguido la tradición, que han usado la tradición oral para mantener sus tradiciones, para guardar los saberes y los aceres, pero también para enseñar. Entonces, para mí esos son los guardianes de la tradición. Yo diría que mirándolo de manera, pues, no tanto pragmática, pero mirándolo de manera real, la cultura esmeraldeña ha ido por estas dos vertientes, una escrita y una oral. Yo diría que la oral es más fuerte porque la oral ha apoyado a la escrita sin que los que escriben y también reconozcan que se han apoyado en la oralidad. Ajá. Usted, la Universidad Andina ha presentado el Fondo Documental Afro Andino. ¿Qué es este Fondo Documental Afro Andino? Pues, como decía al inicio, durante casi 30 años, un grupo de personas, no solo yo, un grupo de personas, nos juntamos bajo la idea de grabar, entrevistar a cientos de personas ancianos y ancianas de Imbabura, Carchi, Esmeralda, Loja, donde hubo gente afroecuatoriana según la historia. Y esas entrevistas se clasificaron, se ficharon, se guardaron por muchos años y finalmente con eso se le ofreció a la Universidad Andina una donación en comodato para que ellos creen un fondo documental. Ese fondo documental tiene también, creo que, 13.000 imágenes fotográficas desde el 70 hasta nuestros días que registran, pues, todo el hacer y el cosmohacer de la gente afroecuatoriana, ¿no? Cómo se hace una casa, cómo se hace un pilón, cómo se hace la comida, cómo se hace una curación, y todo eso está guardado en un gran repositorio, en un gran fondo que se llama Fondo Documental Afro Andina. ¿Por qué en la Universidad Andina y por qué no en Esmeraldas? Bueno, eso es para mí un tema un poco triste, ¿no? O sea, cuando el licenciado, creo, Antonio Preciado, estuvo en el Banco Central del Ecuador, nosotros le hicimos la oferta de que teníamos estos materiales, habíamos trabajado también los fondos de la esclavitud, habíamos revisado todos los papeles desde 1560 hasta 1870, y habíamos sacado todos los documentos de esclavitud y manumisión, es decir, la historia de la esclavitud escrita por los españoles sobre nuestra gente. Y ofrecimos todos esos materiales al Banco Central, y una copia de la primera parte de las entrevistas y de las fotografías que teníamos por esos años, ya creo que los años 80. Y sí se hicieron copia de la cinta y se dieron los documentos manuscritos que eran cero copia de los originales que están en los archivos de historia, pero todavía están tirados por ahí en un piso de lo que es actualmente las bodegas donde estuvo el Banco Central. Entonces, ese ejemplo, ese descuido, esa especie de poco amor por ese trabajo, nos hizo pensar en otro depositario. Y la Universidad Andina se ofrecía como un buen depositario. ¿Y está cumpliendo? Está cumpliendo, ya hemos abierto la cátedra, se han dado algunas becas para estudiantes afro como parte del acuerdo por tener este repositorio que, como digo, es de gran valor, de gran valor. Pero esperamos que los niños o las niñas afro muy pronto puedan recurrir a este fondo y entender y conocer de lo que estamos hablando ahora. Y ahora es momento del primer corte para volver. Este diálogo con el historiador Juan García Salazar aquí en Hablemos Claro. Ya volvemos.